En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Roacim, la red universitaria de atención y seguimiento integral al migrante creada desde el Observatorio de Desplazamiento, Conflicto y Construcción de Paz, presentará resultados del primer ciclo de este proyecto. Angélica Navarro, directora del observatorio, nos amplía. El Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena, este viernes 6 de agosto a las 9 de la mañana, presenta resultados de lo que ha sido un primer ciclo de su proyecto Red Universitaria de Atención y Seguimiento Integral al Migrante, Roacim. Con este proyecto, además de consolidar una red universitaria de atención al servicio de la población migrante en Cartagena, se brindó formación a la institucionalidad y organizaciones sociales para mejorar la atención a migrantes y colombianos retornados y se diseñó un aplicativo de atención y seguimiento a los casos caracterizados. En este mismo evento, presentaremos el sistema de información de nuestro observatorio, el cual está enfocado en el análisis de cinco categorías que son movilidad humana, territorio y tierras, desarrollo rural, conflictos sociales y construcción de paz. Las personas que quieran participar en este espacio académico, en donde se compartirán conclusiones y resultados de este proyecto, que tiene un objetivo enfocado en la responsabilidad social a través de la atención a migrantes en la ciudad, podrán realizarlo desde el Facebook del Observatorio de Desplazamiento, Conflicto y Paz de la Universidad. En la Universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U.